e y y la misma la hija tenía el chile apenas cumplió 18 se separó hoy último guacho la amiga de la hija ah y aquí el que la agarre el que quita la vida el que el cativo el apartamento con VM con todos los a la madre y el leo sigue derecho uy el jason me sacó yo yo me hizo dar un bote ay no no el truco el truco yo no se que sigue ay leo casi me saca ay leo si lo saque y lo toque suavecito la verdad no fue tanto de venganza porque estaba ahí atravesado el huevo gracias ay que mario el hijo de puta no me va a jampar ay concha de tu hermano no me paso mario a la vida ese es muy bruto ay por qué roballo 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 y pum mueta de estrella paila como es que escursamos a roballo ahorita así ay concha esta carrera es de rockstar si esta carrera es de rockstar yo ya yo ya la jugué hace mucho tiempo hace mucho tiempo ya la arreglo ya la arreglo ya la arreglo si dice juan el mario no lee se nota no lee no que mario no lee no mario no lee Ivette Ivette está diciendo que que se lo invitan ah el grupo ya le invito 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 te cambiaste de bando te cambiaste de bando la verdad pues acá tengo la pantalla al frente yo soy como México o sea estoy en diferentes bandos es porque tengo tengo un Italy GTX el segundo carro más rápido de los deportivos como no voy como no voy tan rápido tampoco pero ay bueno está bien está bien está bien está bien sí los cachos los cachos los cachos ¿por qué no coge carritos normal? coja carros normales dice también ya que los carros no movidos ya le dimos todos los carros que tenía ya me tomo ya me estrellé de qué sé qué ya 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 me recabé queremos que sea justo todo todos los carros sí ay concha quítenle quítenle esa llanta ay Mario no como como crees que se las voy a quitar no antes muerto de quítasela ya antes así de qué si no le pierde le pierde la belleza le pierde la belleza al coche y yo ya no 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 sí 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 no sí sí se vera loca era loca a lo bien que se fue Mario eso le pasa por ciudad panasco chú Alex ese carro te vi el que ven con su carro están jugando con el Italy RSX Hey como estan gente de youtube Bueno les vengo a informarles Que si se pueden pasar por el canal De youtube de mi compa Jason que esta aqui En la descripcion su link Y tambien de un nuevo amigo Que se llama Uriel Que tambien esta su link aqui en la descripcion Para que se pasen Y ahi lo ayuden Nos vemos y con mas contenido Subtitulado por Jnkoil